¿Las ven? Sí. Ya. Ahora sí. Fernando, no te preocupes. Lo bueno es que te pudiste desconectar. Ahora nos toca ver la circulación pulmonar. Bueno, como habíamos conversado al principio de la clase, en la primera parte de la clase, la circulación pulmonar incluye la arteria pulmonar, la cual viene desde el ventrículo derecho. Llega a los capilares pulmonares, donde va a ocurrir el intercambio de gases, y después retorna por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. Otro punto importante que también hay que considerar en este análisis, es que son las presiones. Si ustedes se fijan, la presión de salida del ventrículo, ¿ya? Hace la circulación sistémica, es o tiene una media de 100 milímetros de mercurio, donde la presión sistólica es de 120, normal, ¿sí? 120 milímetros de mercurio y la diastólica de 80. Cuando, si ustedes se acuerdan, la clase anterior del sistema cardiovascular, las presiones, a medida que vamos avanzando y vamos llegando hacia los capilares sistémicos, va disminuyendo, ¿sí? Y esta disminución, ¿no es cierto?, se acentúa aún más después en el sistema venoso. Pero, cuando vemos la presión que se genera en el sistema pulmonar, vemos que las presiones sistólicas y diastólicas en la arteria pulmonar, después de la contracción del ventrículo derecho, son mucho más bajas que las presiones del ventrículo izquierdo, 25 sistólicas, 8 diastólicas. Por lo tanto, el volumen de sangre que va a ser enviado, obviamente va a generar un menor volumen y con una menor presión. Ahora, ustedes, a ver si después del recreo están un poco más participativos y me pueden decir, ¿por qué creen ustedes que se ven estas diferencias? ¿Por qué estamos viendo algo tan acentuado? Si ustedes se fijan, estamos hablando de algo, es más menos, seis veces más baja. ¿Por qué creen ustedes que vemos estas diferencias en las presiones entre el sistema pulmonar y la circulación sistémica? ¿Quién se imagina algo o sabe por qué acá a la salida del ventrículo tenemos que manejar presiones tan grandes en comparación con las presiones en la arteria pulmonar? ¿Por qué no se generan las mismas presiones? ¿Por qué no se generan las mismas presiones? ¿Nadie? ¿Nadie se anima a dar una respuesta? ¿Nadie? Ya, tienen que estar más participatillos, muchachos. A ver, si ustedes se fijan en la figura, y piénselo nuevamente desde el punto de vista anatómico, piensan dónde está su corazón, dónde están los pulmones, la distancia que tiene que recorrer la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia los pulmones es corta. Sí, están al lado. Es una distancia, ¿no es cierto?, que no va más allá de unos centímetros, bueno, unos 10, 20, 30 centímetros, ¿sí? Dependiendo la distancia. Entonces, en general, en gran porción del sistema pulmonar, la sangre va a favor de la fuerza de gravedad cuando tú estás parado. Entonces, las presiones que tienen que generar no son tan distintas, o no tan fuertes, no requieren unas presiones tan, mandar la sangre a largas distancias como lo tiene que hacer el sistema pulmonar para la circulación sistémica. Llegar, o llevar la sangre, por ejemplo, a los distintos tejidos, o ir en contra de la edad para llevarlo al sistema nervioso central, al cerebro, o llevarlo a la punta del dedo al pie. Por lo tanto, las presiones que tienen, que se ejercen, están relacionadas con la funcionalidad. Este sistema pulmonar, por lo tanto, las presiones son mucho menor porque... ...no tan cerca. Ahora, ya. Ahora, si ustedes comparan la circulación sistémica y pulmonar con respecto a las ondas de presiones arteriales y presiones intraventriculares, si ustedes se fijan aquí, la figura, la presión de la aorta, la presión que recibe de la aorta. ¿Se acuerdan de esta figura donde veíamos el aumento de la presión sistólica por la eyección del ventrículo? Y esta muesca que se debía al retorno, no sé si todos hablan de la aorta a su posición original después de haberse distendido. En cambio, la presión ventricular derecha en la arteria pulmonar son muy menores y se ve en una muy similar. Si ustedes se fijan, donde vemos el aumento de la presión, ¿sí? Y también, nuevamente, una incisura, producto, ¿no es cierto?, también de la arteria pulmonar también tiene que recibir un volumen de sangre, por lo tanto, también va a actuar manteniendo el bombeo durante diástole, ¿sí? Por lo tanto, el sistema funciona de manera muy similar, pero con las presiones realmente diferentes o mucho más bajas en el caso de la arteria pulmonar, nuevamente debido a que las tasas que tienen que recorrer la pulmonar son menores, por lo tanto, no requiere una presión mayor. Y a medida, si ustedes se fijan, que la presión, que la sangre empieza a avanzar desde la arteria pulmonar hacia los capilares, empieza a decaer desde la presión sistólica, si ustedes se fijan, de 25 milímetros de mercurio, va cayendo alrededor de 8 milímetros de mercurio, a la auricula izquierda, son presiones muy bajas, ¿ya? Y es lo mismo que de todas maneras vemos en la circulación sistémica, pero obviamente con valores totalmente diferentes. Ahora, ¿cómo va, si ustedes se fijan aquí, el gasto cardíaco y las presiones en las arterias pulmonares? ¿Cómo va variando las presiones sobre la arteria pulmonar cuando va aumentando el gasto cardíaco? Si ustedes se fijan aquí, al principio, ya, sabemos que los valores normales, alrededor de 5 o 6 litros de sangre, por lo tanto, vemos que el sistema pulmonar es capaz de contener un gran volumen de sangre y alterar mayormente la presión. Si ustedes se fijan, gastos cardíacos que puedan llegar a 16, 20, incluso 24 litros por minuto, por lo tanto, la presión de la arteria pulmonar no va a aumentar más allá de 10, 15 milímetros de mercurio. Eso implica, entonces, que tiene una capacidad enorme para poder contener un volumen de sangre, ¿sí? Y obviamente es importante porque es capaz de modular la cantidad de sangre que va a llegar finalmente al ventrículo, ¿sí? Un mayor volumen de sangre, ¿no es cierto?, que no, obviamente, que genera cambios muy fuertes a nivel de la circulación pulmonar llevaría también a alteraciones en el intercambio gaseoso y es lo que va a pasar y que vamos a verlo después o lo van a ver después ustedes con fisiopatología. Cuando tienes alteraciones a nivel cardíaco y qué es lo que pasa con las presiones intrapulmonares y por qué se empiezan a generar, por ejemplo, edemas pulmonares. Ahora, está la capacidad que tiene el pulmón, ¿sí?, para poder mantener el intercambio de gases, ¿sí?, con la circulación con la sangre que va llegando hacia el pulmón va a depender de las presiones que se generen dentro de los distintos alveolos. ¿Qué me refiero con esto? Los alveoles no son del mismo tamaño, no tienen todos el mismo tamaño. Por lo tanto, nuevamente, si no se olviden del concepto de presión y volumen, ¿sí?, qué es lo que va a suceder, ¿sí?, con el aire que llega a un alveolo pequeño, qué es lo que pasa con el aire que llega a un alveolo más grande, lo que sucede, ¿sí?, con las presiones internas en estos alveolos, cómo nosotros logramos generar una estabilidad en el sistema pulmonar de tal manera que el aire no empiece a moverse dentro del mismo sistema porque empezamos a generar diferencias de presión. Entonces, para eso el sistema está trabajando de una manera bastante inteligente en el cual el alveolo, ¿sí?, es capaz, y obviamente cuando el pulmón se distiende, ¿sí?, es capaz de mantener las presiones y equilibrar las presiones entre los distintos alveolos para que así el aire se empiece a distribuir de manera equitativa en todos los otros sectores, por una capacidad ya que se refiere a la tensión superficial que se genera en el perfil alveolo, ¿sí?, y aquí vamos, ¿a qué me refiero con esto? Cuando tú tienes una interfase entre un aire y un líquido, ¿ya?, esto implica, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuando ustedes hacen una burbuja con jabón y esa empieza a, ¿no es cierto?, a flotar, entre comillas, empieza a movilizarse, ¿por qué esa se mantiene y no explota? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Esto se llama, obviamente, tensión superficial. Eso quiere decir que las fuerzas internas dentro de la esfera del líquido va a estar contraponiéndose con las fuerzas de aire que van empujando, presionándolas, por lo tanto, de manera que si se mantiene un equilibrio entre las presiones internas y las presiones externas, esa esfera se mantiene, no se va a colapsar, pero en el momento en que esas presiones decaigan, inmediatamente se revienta la esfera. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, ahora llevándolo a nuestro alveolo? Cuando el líquido es agua, la tensión superficial se origina a partir de los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. Las moléculas de agua son atraídas por moléculas que se encuentran por los costados, por abajo, etc., para no, pero no por el aire en la interfase. ¿Y a qué me refiero? ¿Ya? Miren, a ver, aquí lo voy a mostrar primero esta figura, para que ustedes más o menos entiendan a lo que me estoy refiriendo. Imagínense que esta es una burbuja, o pueden pensar que es el alveolo, donde, como es una burbuja, la presión que ejerce en todas direcciones va hacia el centro. Por lo tanto, la presión que se va a generar, y que hace que esta, por ejemplo, una burbuja no colapse, es porque las presiones internas, ¿sí?, son lo suficientemente, o se equiparan, ¿ya?, con respecto a las presiones externas para que se mantenga. Ahora, cuando tú tienes burbujas de distintos tamaños, ¿sí?, eso implica que la burbuja tiene radios diferentes. Por ejemplo, una burbuja grande tiene un radio, dos, y una tensión superficial, ¿sí?, por ejemplo, dan un valor tres, ¿ya?, eso me da una presión de tres, ¿ya?, pero voy a seguir el ejemplo. Ahora, si la tensión superficial es la misma en ambas esferas, el radio es menor en la esfera más chiquitita, por lo tanto, lo que lleva a que la presión interna es más alta, porque según la ley de Laplace, la presión es igual a dos veces la tensión superficial partido por el radio, ¿ya?, entonces, ¿eso qué quiere decir?, si la tensión superficial fuera igual para estas dos burbujas, las presiones serían diferentes, y si las presiones son diferentes, los alveolos están conectados unos a otros, acuérdense que son vías que están conectadas a una a otra, porque el aire empieza a fluir en todas direcciones, en una, por estas cavidades, ya por estas vías de conducción, entonces, eso implica que el alveolo chico, ¿sí?, que tiene una presión mayor, el aire dentro de él, tendría, normalmente por la ley de los gases, a moverse hacia el alveolo que tiene menor presión, porque lo que va a buscar el sistema es llegar a un equilibrio, que las presiones sean iguales, entonces, ¿ya?, ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?, ¿qué es lo que hace el sistema para que eso no ocurra?, ¿sí?, ¿qué es lo que hace el alveolo?, ¿sí?, el sistema respiratorio, para que esto no ocurra, si mis alveolos tienen distinto tamaño, ¿qué es lo que hago?, para que las presiones sean iguales, y así el aire se distribuya en todos los alveolos, y no colapse uno porque la presión es muy alta, lo que hace, nuevamente, si los radios están fijos, ¿sí?, porque es el tamaño del alveolo, el sistema empieza a alterar la tensión superficial del alveolo, de tal manera, que en este caso, ¿sí?, como es dos veces la tensión superficial, el radio es el mismo, o sea, el radio es fijo, lo que hace este alveolo es disminuir su tensión superficial, para que la presión caiga, y se iguale con el otro, ¿sí?, o lo que puede hacer también, es que el alveolo grande, aumenta la tensión superficial, para que la presión aumente, y de esa manera, se equipare con el alveolo más pequeño, entonces, los sistemas empiezan a equilibrarse, a través de la modificación de la tensión superficial, en el alveolo, para que las presiones se equiparan, y de esa manera, el aire fluye, en todas direcciones, y no se esté moviendo dentro de los alveolos, entre los alveolos, corriendo el peligro, que uno de estos, el que tenga mayor presión colapse, no sea eficiente en el intercambio de gases, entonces, ¿qué es lo que hace el sistema, para empezar a variar la tensión superficial? Empezar a generar, una molécula, que altera la tensión superficial, si yo sé, como les dije aquí, que la tensión superficial, ¿ya? se genera, a ver, mejor lo voy a hacer en esta figura, si ustedes se fijan, la tensión superficial, se genera por la interacción, entre las moléculas de agua, así que empiezan a formar, puentes de hidrógeno entre ellas, ¿ya? Entonces, mientras mayor es la tensión superficial, mayores son las fuerzas que se están, están, uniéndose entre ellas, por lo tanto, para poder ir variando la tensión, entre comillas, para ir disminuyendo la tensión superficial, el sistema empieza a secretar, unas moléculas transactivas, que son los surfactantes pulmonares, ¿ya? Que va a empezar a romper, los puentes de hidrógeno, entre las moléculas de agua, ubicándose entre ellas, son moléculas anfipáticas, entonces, como empieza a romper, las interacciones, los puentes de hidrógeno, entre las moléculas de agua, la presión interna, si, dentro del pulmón empieza a disminuir. Estas moléculas de surfactantes pulmonares, están compuestos, son dipalmitoyl, fosfatidilcolina, la fosfatidilcolina, y otras apoproteínas, ¿ya? Entonces, de esa manera, al secretar estas moléculas, que empiezan a alterar la interacción, interacción entre las moléculas de agua, empiezan a disminuir la presión interna del alveolo. Por lo tanto, una molécula, si tú quieres aumentar la presión en este alveolo grande, secretas menos, sulfactante pulmonar. Si tú quieres disminuir la tensión superficial acá, secretas más sulfactante pulmonar, para que esta caiga. ¿Se fijan? Y así el sistema empieza a jugar, secretando más o menos sulfactante pulmonar, para que las presiones se equiparen, entre los distintos alveolos. y de esa manera, se evita el colapso del alveolo con mayor presión, y el aire se distribuye, y el trabajo necesario para expandir ese alveolo, que está empezando a colapsar, va a ser menor. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Claros? Sí, profesor. ¿Estamos claros? Ya. Ahora, otro punto importante que también hay que notar, ¿sí? Que el pulmón, si ustedes se fijan, empiezan a analizar, esta la vista, ¿no es cierto?, un corte del pulmón, vemos que, primero que nada, la sangre, que ingresa a la tercera costilla, va a moverse, en favor de la fuerza de gravedad, va cayendo, hacia la base del pulmón, y va contra de la fuerza de gravedad, hacia la parte superior, al ápice, ¿sí? de tal manera, que por la fuerza de gravedad que se genera, y la presión, hacia, ¿no es cierto?, en la base, los alveolos, tienen a ser más pequeños, en la base, que en el ápice, ¿ya? Ustedes ven en la figura. ahora, ¿cómo es? Entonces, como les mostré, ¿cómo es el flujo, ya, de sangre, con respecto al aire que va llegando, en el pulmón? Si ustedes se fijan en esta figura, hay una relación que es muy importante, para poder ver, la eficiencia del intercambio de gases, o de, dado por la cantidad de sangre que llega, por la cantidad de aire, que va entrando, es la relación ventilación-perfusión. Si aquí tenemos la base del pulmón, y aquí tenemos el ápice, ¿sí? Y este, vamos subiendo a medida que, por el número de la costilla, vemos que, el flujo de sangre es mucho mayor, en la base que en el ápice. Nuevamente, digo, hacia la base, vamos a favor de la fuerza de gravedad, por lo tanto, la sangre tiende a caer, con mayor facilidad, ¿sí? Mientras que ese lápice va en contra, la fuerza de gravedad, por lo tanto, tiende a haber una menor perfusión. Y por otra parte, la ventilación, ¿sí? Tiende a ser, nuevamente, el volumen del pulmón, es mayor en la base, la cantidad, no sé, todo el pulmón es mayor en la base, que en el lápice. Por lo tanto, la cantidad de aire, llega un poco más, en la base, que en el ápice. ¿Sí? Pero la diferencia no es tan notoria como con respecto al flujo de sangre. Por lo tanto, cuando tú haces la relación entre ventilación y perfusión, o sea, la cantidad de aire que llega con respecto al flujo de sangre, nos da una relación, si tú te fijas, bastante notoria, en el cual vemos que en la base, la relación ventilación-perfusión, ¿ya? Es, normalmente, es una relación, por lo tanto, es menor a uno, mayor a uno, ¿ya? Es menor a uno. Quiere decir que hay más, llega más sangre con respecto al aire que está llegando. ¿Sí? Es mucho más perfundido de sangre con respecto al aire. A medida que vamos avanzando, la relación ventilación-perfusión se equilibra, llegando, ¿no es cierto?, a uno, alrededor de la tercera costilla. Por lo tanto, quiere decir que la sangre con respecto al aire es proporcional, por lo tanto, es más eficiente el intercambio, entre comillas. Si hay más sangre con respecto al aire, quiere decir que puede ser que termines con una menor saturación en esa zona. En cambio, cuando tú vas hacia el ápice, encuentras que la relación ventilación-perfusión es mucho más alta. Eso quiere decir que hay mucho aire con respecto a la cantidad de sangre. Por lo tanto, es una zona que va a estar más hiperventilada, que va a estar o va a haber una mayor cantidad de aire que tal vez no va a estar intercambiándose porque no llega tanta cantidad de sangre. ¿Sí? En proporción. ¿Ya? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir finalmente que el intercambio gaseoso o la perfusión no es igual en todo el pulmón. ¿Sí? Eso hay que tener presente. Y la la importancia entre la relación entre la sangre que llega con respecto al aire va a ser también vital para poder entender cómo va a ser la finalmente la perfusión o el intercambio gaseoso. Ahora, cuando vemos o analizamos los cambios ¿no es cierto? necesarios para que haya intercambio gaseoso dentro del pulmón ¿sí? Si vemos aquí a ver si ustedes se fijan en esta figura acá como mostré la flecha va aumentando la presión ¿sí? ¿Ya? A medida que por la presión interna a medida que va aumentando el volumen de aire que ingresa y después en la inspiración y después en la inspiración esta presión interna empieza a decaer ¿sí? Eso debido por el fenómeno cierto que se empieza de distensión del pulmón a medida que vamos captando el aire que se va a a entrar en intercambio y después este estas presiones internas empiezan a decaer a medida que el aire empieza a salir ahora cuando nosotros analizamos un pulmón por ejemplo que estuviera lleno de líquido dentro si ustedes se fijan la capacidad de aumento de presiones internas o diferencias entre la inspiración y la expiración que van a generar para el intercambio ¿no es cierto? de gases va a ser nula ¿sí? si ustedes se fijan dando o no pudiendo generar unas presiones internas por tanto esto implica o muestra un pulmón que está colapsado ahora ¿cómo nosotros vemos esto con respecto ¿ya? a la relación ventilación perfusión dentro de las distintas zonas del pulmón si ustedes se fijan acá en esta figura les había dicho que como en la base tenemos una zona ¿no es cierto? donde la sangre llega a favor de la fuerza de la vida empieza a comprimir esta zona los albelos son más pequeños ¿sí? hay más sangre ¿sí? por lo tanto con respecto al aire la relación ventilación perfusión es más baja esta va aumentando equilibrándose en la zona media y después en el ápice tenemos albelos más grandes llenos de aire con una reacción sanguínea mucho menor ahora lo importante es empezar a ver entonces ¿qué va a pasar con las presiones intrapleurales y el trabajo que se tiene que generar para poder generar ¿no es cierto? el intercambio de gases en estas zonas si ustedes se fijan acá cuando vemos la ventilación vemos que la presión intrapleural en el ápice tiende a ser más negativa ¿ya? y como las presiones intrapleurales tienden a ser más negativas en esta zona ¿sí? la presión que se tiene que ejercer ¿no es cierto? obviamente a ver como tiende a ser más negativa la diferencia de presiones entre el aire atmosférico y el pulmón la presión intrapleural van a ser mucho mayores por lo tanto el aire tiende a ingresar más fácilmente hacia el ápice porque normalmente las diferencias de presiones son más rápidas más grandes por lo tanto más rápido se va y llena el ápice ¿sí? y por eso tenemos alveolos más grandes que van a tender a estar más hiperventilados ¿sí? tenemos un trabajo o una menor ventilación dado que tenemos una menor perfusión ahora nuevamente como ya les había dicho a nivel de la perfusión de esta zona vemos que las presiones intravasculares aquí son menores estamos en contra de la fuerza de gravedad por lo tanto las presiones van a ser menores por lo tanto va a haber una distensión ¿sí? va a estar más distendido esta zona porque los ápice van a estar más grandes y va a haber una menor resistencia una mayor resistencia hacia el flujo de sangre por lo tanto la cantidad de sangre que vas a tener en esta zona es menor como les había resumido antes en cambio en la base si ustedes se fijan la presión intrapleural va a ser menos negativa ¿sí? las presiones de estas murales van a ser menores las gradientes de presión van a generar alveolos más pequeños ¿ya? va a haber mayor ventilación en el sentido hay más sangre el aire que llega va a tender a poder pasar rápidamente hacia la sangre ¿sí? acá llega menos sangre ¿sí? hay más aire ¿ya? por lo tanto va a poder ocurrir ¿no es cierto? una en proporción acá hay menos aire que acá porque esta área es mucho mayor pero va a haber menos sangre que va a salir con saturado de oxígeno porque obviamente hay un menor flujo ¿ya? entonces eso implica finalmente que en este en el pulmón como resumen vamos a tener entonces vemos que en el pulmón vamos a tener una zona ¿sí? baja más profundidad con menores presiones interpleurales por lo tanto el aire ¿no es cierto? viene entre comillas va a haber más aire aquí pero el flujo la velocidad va a ser menor que lo que va a hacer los partos superiores porque las presiones son mayores y el trabajo que tienes que realizar ¿sí? para poder distenderlo acá como las presiones son más negativas hace un poco mayor que esta zona acá como va a haber más sangre el aire que ingresa ya va a ver o va a perfundirlo ¿sí? mayormente todo el aire que ingresa acá uno esperaría que se o no todo pero una mayor fracción con respecto a las ápices que va a estar eh perfundiendo que va a estar pasando y saturando la sangre en cambio en el lápice tienes menos sangre más aire por lo tanto uno podría esperar que el porcentaje de sangre saturada sea mucho mayor porque hay menos sangre y mucho aire hay más aire que sangre por lo tanto el porcentaje de sangre que va a salir más saturada aquí debería ser mucho mayor que en la base pero es menor flujo de sangre no sé si me entienden el concepto ya entonces aquí hay más sangre que aire por lo tanto claro todo el aire que va llegando acá va saturando pero nuevamente la relación es más sangre que aire en cambio acá hay mucho más aire que sangre entonces claro toda la sangre puede salir saturada pero va a haber aire que no se va a intercambiar en cambio acá vamos a tener tal vez todo el intercambio pero tal vez sangre que pueda salir más saturada en esta zona de la tercera costilla donde la relación ventilación perfusión es uno vemos que vamos a tener una relación óptima entre la cantidad de sangre y aire que está llegando por lo tanto nosotros esperaríamos necesariamente que acá fuera el intercambio más eficiente en esta zona con respecto a la sangre y el aire que va llegando acá vamos a tener la ventilación más eficiente ahora si ustedes tienen ya por ejemplo dos alveolos ¿sí? acá tienen la arteriola que se van ¿no es cierto? ramificando los capilares y aquí va a llegar el aire vamos a tener intercambio ¿sí? y todo ¿no es cierto? el alveolo va a estar perfundido y va a llegar aire y se va a intercambiar pero ¿qué pasa si uno de los capilares o una de las vías empieza se obstruye o se vasocontrae generando menor perfusión en esta zona ¿ya? lo que va a pasar es que este alveolo o este aire en este alveolo no va a ser tal vez suficiente o mejor dicho el flujo sanguíneo que va llegando no va a ser suficiente para que todo el aire que esté acá todo el CO2 pueda pasar y recibir el aire todo el CO2 que viene a la sangre pueda pasar al alveolo y el oxígeno pasar a la sangre por lo tanto hubiera habría parte de aire que no estaría intercambiándose aquí ¿sí? entonces para que eso no pase ¿ya? el sistema y sea más eficiente y mantener la relación ventilación perfusión constante ¿sí? eso inmediatamente va a hacer que por ejemplo vasodilate otra arteriola de otro alveolo de tal manera que el flujo de sangre que nos está llegando por esta zona pase a este alveolo y así haya una mayor cantidad de saturación de sangre ahora en el caso opuesto en el cual por ejemplo si la cantidad de oxígeno que llega a este alveolo es baja ¿sí? y eso implica que parte de la sangre que está llegando acá no va a ser saturada porque obviamente como hay baja presión de oxígeno se va a saturar rápidamente va a llegar al equilibrio rápidamente por lo tanto parte de la sangre que pasa por este alveolo no va a a ser saturada de oxígeno entonces el sistema de forma refleja para que eso no ocurra y no salgamos con parte de la sangre con baja saturación empieza a limitar el flujo de sangre hacia esa zona mandando la sangre también a otra similar al ejemplo que les di anteriormente ¿sí? entonces de esa manera el flujo de sangre que llega versus la cantidad de oxígeno que está o la presión de oxígeno que está llegando hacia el alveolo se mantiene de tal manera que la velocidad el cociente de velocidad de perfusión se mantenga constante entre estos dos alveolos no sé si es claro o si no es claro el sistema trata de tener la cociente ventilación perfusión constante entre los distintos alveolos ¿sí? entre estos dos alveolos que están cerca entonces si hay una variación ya y nuevamente el sistema lo que quiere es que la sangre salga saturada y sea eficiente si no puede perfundir esta zona adecuadamente va a mandar la sangre hacia vasodilatar y va a mandar la sangre hacia otro lado hacia otro capilar o si la cantidad de oxígeno que tiene que está llegando por un alveolo es más baja de tal manera entonces que la sangre empieza a mandarla al otro capilar de tal manera que por este capilar la ventilación de su perfusión se mantenga constante ¿sí? ahora cómo va a alterar si ustedes se fijan qué va a pasar con la las presiones de oxígeno y las perfusiones y la ventilación obviamente dentro del alveolo si ustedes se fijan aquí acá tenemos condición normal la sangre que llega por la arteria pulmonar es una sangre que llega con alta presión de CO2 y baja presión de oxígeno ¿sí? entonces la presión de oxígeno que llega al pulmón es de 40 milímetros de mercurio ¿ya? y la presión de CO2 es de 45 milímetros de mercurio entonces ¿qué va a suceder aquí? la presión sabemos que la presión parcial de oxígeno en el aire atmosférico es de 150 a 160 milímetros de mercurio ¿ya? para el ejemplo aparece 150 y la presión de CO2 es cercana a cero ¿ya? por lo tanto cuando ingresa el aire en el espiral la presión del alveolo la presión de oxígeno del alveolo decae a 100 milímetros de mercurio ¿sí? dentro del alveolo ahora ¿por qué? porque cuando ingresa la presión de oxígeno ¿no es cierto? llega llega al alveolo el oxígeno ¿no es cierto? la presión de oxígeno cae en la sangre de 40 milímetros de mercurio y se empieza a saturar el oxígeno obviamente nuevamente la presión es mayor que la presión en la sangre por lo tanto empieza a difundir y empieza a saturar a la sangre de oxígeno ¿hasta qué presión? hasta 100 milímetros de mercurio equipara hasta que se equiparen las presiones en ambos lados ¿ya? y la presión de CO2 en la sangre es de 45 milímetros de mercurio y empieza a difundir porque aquí nuevamente venía nosotros una presión cero pero empieza a difundir hasta que se llega a un equilibrio y cuando se alcanza al equilibrio a una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio ¿sí? de tal manera que la sangre sale de la circulación pulmonar con una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio ¿ya? esa es la sangre nuevamente que va a salir por la vena pulmonar hacia el aurículo izquierdo ahora cuando tienes una relación ventilación perfusión disminuida ¿sí? por ejemplo una obstrucción pulmonar no pasa aire ¿sí? desde la atmósfera por lo tanto las presiones alveolares y de la sangre se equiparan a la presión de entrada a la presión de la sangre que llega desde la arteria pulmonar 40 milímetros de mercurio de oxígeno 45 milímetros de mercurio de CO2 ¿sí? porque no está llegando por lo tanto las presiones se equiparan entre la sangre arterial y o en el capilar ¿sí? con respecto al el espacio regular ¿ya? o sea en este caso estamos con una ventilación perfusión tendiendo a cero ¿sí? no hay ventilación cero por algo cero cero partido por algo entonces cuando en el caso contrario cuando la aumento de la relación ventilación perfusión en el cual ¿no es cierto? el caso máximo en el cual vemos este aumento en la relación ventilación perfusión es cuando el flujo de sangre está obtruido de cero no hay paso de sangre hacia este alveolo de tal manera que el volumen de aire partido por cero es infinito no se portiende a infinito entonces si no hay sangre la presión dentro del alveolo se va a equiparar con la presión de la sangre atmosférica por lo tanto la presión de oxígeno va a ser igual a 150 milímetros mercurio y la presión de cero dos cero ¿sí? ahora ¿estamos claros? ya ahora cuando vemos este gráfico presión de oxígeno presión de CO2 ¿sí? nuevamente el mismo caso normal con la relación de la presión presión tendiendo a cero o al infinito obstruido el flujo de aire obstruido el flujo sanguíneo vemos nuevamente que a medida que vamos avanzando ¿sí? a medida que va aumentando la presión de oxígeno va decayendo la presión de CO2 ¿sí? cuando no hay flujo de aire la presión de CO2 tiende a ser máxima y cuando no hay flujo de sangre en el alveolo la presión de oxígeno tiende a ser máxima ¿sí? eso es lo que les muestro en la figura ahora ¿qué es lo que va a pasar con respecto a la ventilación alveolar versus la presión parcial del gas ¿no es cierto? en el alveolo si ustedes se fijan esta es la condición de ventilación normal vemos que la presión de oxígeno tiende a ser de 100 milímetros en oscuro cuando se satura y de 40 milímetros en oscuro de CO2 ¿ya? cuando tú hiperventilas ¿sí? ¿sí? vas a empezar a aumentar la presión de oxígeno y a disminuir la presión de CO2 ¿sí o no? ustedes van a empezar a a forzar ¿no es cierto? el sistema para que aumente la presión interna del alveolo entonces va a haber una presión mayor alveolar y de esa manera va a sobresaturar la sangre ¿sí? y la presión de CO2 va a también decaer cuando ustedes hipoventilan eso genera finalmente que las presiones de saturación van a ser menores ¿sí? y la presión de oxígeno y la presión de CO2 va a ser mayor porque no se va a poder no se va a haber liberado todo el CO2 entonces acuérdense esto porque lo vamos a ver en la última parte de la clase el sistema para poder regular finalmente entonces la cantidad de CO2 en el organismo uno de los sistemas es a través de la modulación de la respiración ¿sí? si yo quiero aumentar la presión de CO2 en la sangre voy a hipoventilar si yo quiero disminuir la concentración de CO2 en la sangre voy a hipoventilar ¿sí? a nivel respiratorio eso es lo que voy a hacer ahora ¿cómo varía la relación ¿no es cierto? ventilación perfusión es lo mismo que habíamos hablado antes pero a lo largo del pulmón desde el ápice a la base vemos que hacia la hacia el ápice nos vamos acercando más hacia una zona hiperventilada ¿se acuerdan que es lo que les decía al principio? nos vamos menor flujo mayor ventilación y hacia la base vamos teniendo un mayor flujo menor ventilación por lo tanto nos vamos acercando hacia esta zona ¿están de acuerdo? bueno esto es más o menos lo que ya les había explicado entonces a medida que tú puedes tener distintos tipos de comportamiento menor flujo de sangre entonces zonas que van alveolos que no van a estar perfundido por lo tanto va a ser espacio muerto aire que no va a estar intercambiándose puede ser que haya una zona que esté ¿no es cierto? alterada en la cual la difusión sea más difícil haya igual flujo de sangre pero no puede pasar por lo tanto también va a ser espacio muerto y esta sangre va a salir con baja saturación puede ser que haya obstrucción por lo tanto no ingrese aire de tal manera que la sangre también va a salir sin saturación por lo tanto va a haber máxima flujo sin aire va a tener obviamente la relación ventilación de la difusión aquí es cierto aquí vemos necesariamente que un alveolo aireado normalmente donde va a poder haber intercambio y la sangre va a salir con una saturación máxima se fijan que es lo que ya les había explicado ahora cómo ocurre el intercambio de gases en este sistema en el alveolo ya fíjense bien ustedes piensan necesariamente que el intercambio gaseoso va a llevarse a cabo aló aló sí ¿Me escuchan? Sí, profesor, escucho. Ya, entonces, si ustedes creen que cuando la sangre llega, ¿sí? Fíjense bien, aquí, al aldeón. ¿Va a ocupar toda la superficie alveolar para poder saturarse o una sola parte al principio o se va a demorar y va a ocupar la última parte? ¿Qué es lo que ustedes pensarían? Si ustedes se fijan, acá en este gráfico, la saturación de oxígeno por parte de la sangre es extremadamente rápida, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, vemos en tiempo, CO2, oxígeno. En el primer tercio del pulmón, del alveolo, ocurre la saturación en condiciones normales. En el primer tercio del pulmón, la sangre o el aditocito tiende a ser saturada rápidamente. Por lo tanto, el resto de la superficie del alveolo ya no va a estar siendo usado, entre comillas. Obviamente, a medida que el flujo de sangre sea mayor, vas a ocupar una mayor área del alveolo para poder saturar. Por ejemplo, si ustedes están haciendo ejercicio, el gasto de cariño aumenta, por lo tanto, el flujo sanguíneo hacia el alveolo va a aumentar. Entonces, eso lleva finalmente a que se ocupe un área mayor. Entonces, siempre, en condiciones normales, la sangre llega y en el primer tercio del contacto con el alveolo, el intercambio ocurre, se satura y ya pasa totalmente saturado. Que es lo que muestra aquí el gráfico. El intercambio de gaseos es muy, muy eficiente. ¿Hasta la era? Ahora termina la plaza, Lucia. Oh, quería terminar el sistema respiratorio bien. Bueno. Ya. Entonces, muchachos, una pregunta. A ver. No les había dicho, pero recuerden. Les voy a mandar hoy día una guía de ejercicios. De sistema endocrino y sistema cardiovascular. Empiecen a preparar la segunda prueba. Después les voy a mandar una guía de respiratorio. Renal y digestivo. ¿Sí? Entonces. Para que ustedes, no es cierto, lo vayan desarrollando. Y nuevamente. Si ustedes necesitan una ayudantía que nos contemos para repasar materia. Me dicen y vemos la hora. Nosotros, la otra vez. No me acuerdo si recuperamos la clase. Bueno, que la hicimos dentro del mismo día. Pero. Yo les quería preguntar si ustedes querían que hiciéramos una clase extra. Juntarnos, por ejemplo. Un viernes. ¿Ya? Y de esa manera pudiéramos dejar dentro de nuestro espacio. Un día antes de. De la. Del final. Que es de la prueba. Para que también pudiéramos sacar dudas. Para que pudiéramos. Si quieren. Analizar. La presentación. Antes de la presentación. Etcétera. Ramentablemente por espacio. No podemos hacerlo. Por cronograma. Pero sí. Si hiciéramos. Y dar. Una clase extra. En la cual ustedes. Todos estén de acuerdo. Ahí podríamos. Hacer un espacio. Profe. Yo quería hacerle una consulta. Resulta que con mi grupo. Tenemos a Cristian Ibarra. En nuestro grupo. Para hacer la presentación. Pero resulta que. Está trabajando. De luna a viernes. Y no. Y no tiene tiempo. O sea. Creo que trabaja todo el día. Incluso. Por eso. No sabemos cómo hacer la presentación. Si levantamos un video. De nosotros presentando. Con cámara y todo. Yo creo. No. No. No me lo preguntaste. Si no me equivoco. La semana pasada. O me lo apuntó. Se lo preguntó. Otro compañero creo. Sí. Yo le dije que no. Que esa presentación. Es una presentación. Y el objetivo. De la presentación. No es que usted me manden. Y la presenten. Sino que. Lo presenten con los compañeros. ¿Ya? Si la ejercicio. ¿Cómo lo podemos hacer en nuestro caso? Es que. Nuevamente. Creo que. Él va a tener que ver. La posibilidad. Que tenga un tiempo. Ese día. En la mañana. Para presentarse. Los cinco minutos. Que. Tienen que presentar ustedes. Por ejemplo. Ustedes podrían ir primeros. ¿Ya? Tal vez. Pida los cinco. Diez minutos. Porque eso no le va a tomar. Más que. Más de diez minutos. La presentación. Se conecte. Presentan. Y él después. Se puede conectar. Y seguir trabajando. ¿Ya? Ya. Pero. Nuevamente. Las presentaciones. Son de ocho y media. Van a ser de ocho y media. A. Al final de la clase. Entonces. Que él vea. Cuando. Les. Puede tener. Esos diez. Quince minutos. Para conectarse. Los diez. Quince minutos. No más que eso. No. No es más. Ya. Profesor. Así que conversan ustedes. Y me dicen. Ya. Y yo le diré. Ya. Porque el objetivo no es. El objetivo de la clase. De la presentación. Es otro. ¿Ya? Ya. ¿Alguien tiene unas dudas más? Entonces. ¿Quién es el. El. Encargado. Delegado del curso. Ahí. ¿Tienen o no? Si no me equivoco. En la Catalina. Alvaro. Creo. Bueno. Pero entonces. Que. Convérselo a ustedes. En su. Whatsapp. De curso. Etcétera. O de. De generación. Como. Como lo vean. Para que. Podamos. Juntar. Ver la posibilidad. De que nos juntemos. Un viernes. O jueves. ¿Ya? Para que hicieramos una clase. ¿Sí? Y de esa manera. Pudiéramos hacer. En la semana. Una clase. Como. Para poder. Aclarar las dudas. Esa es la idea. ¿Sí? Que. Que puedan preparar. Bien la presentación. El trabajo final. Y. Tal vez. Responder las dudas. Con respecto a las guías. De ejercicio. Las respuestas. Y. Obviamente. Preparar la prueba final. La segunda prueba. ¿Ya? Así que me. La prueba solemne. Es a fin de mes. ¿Sí? Ok. La prueba. La presentación. Del. De los trabajos. Es la semana previa. La solemne. ¿Sí? Así que. Ya. Bueno. Ahí me escriben. Que estén súper bien. Cuídense. Y. A la cuarta. Sí que las ocho. Ocho y media. Va a estar el control. Disponible. Para que lo realicen. Ah. Gracias por acordarme la lista. Ya. Déjeme ingresar a Logopad. Déjeme ingresar a Logopad. Sí. Gracias por ver el video. Regresando. Gracias por ver el video. Ya. Gustavo Alfaro. Presente. Catalina Alfaro. Catalina Alfaro. No. ¿Sadi? ¿Krishna? Presente. ¿Y Larjona? Presente. Presente. Presente.